El dato, el Gobierno Nacional pide que la Corte suspenda la Constitución de Gerardo Morales. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, hizo una presentación ante el Máximo Tribunal Nacional para que se frene la aplicación de los artículos 67, que involucran la protesta social, 94 sobre las tierras fiscales y 95 sobre el manejo del agua, que son los que mayor controversia han generado. Lo que pide el Gobierno Nacional es que Jujuy se abstenga de poner en práctica lo establecido en este articulado.